Buenas tardes Pirke, ¿cómo estamos? Un día jueves más acá en el programa Yo No Soy Candidato y tengo nuevamente a dos buenos amigos y ellos son, yo creo que son unas personas, me van a tener que disculpar los otros concejales pero para mí son personas que son de diferentes visiones, uno es de la UDI, otro del Partido Socialista tenemos con ustedes acá a don Jorge Landeta, parra, al concejal también, Patricio Domínguez, casi te digo pato Patricio Domínguez y hoy día los he invitado a que conversemos qué ha sido del consejo en estos últimos cuatro años ¿Cómo estás Patricio? Bien, muy buenas noches a todos los radioescuchas de la radio Pirke Gracias por tener la amabilidad de invitarme para plantear alguna actitud de ideas Jorge, ¿cómo estás todos? Muy buenas noches Bien, pues un cariñoso saludo a todos los pircanos que están aquí presentes en la radio Pirke y muchas gracias también por la invitación Mira, la idea de hoy día a los invitados es porque muchos candidatos ofrecen carreteras, autos y son concejales nomás y ustedes saben que yo estos cuatro años he participado en los consejos de la municipalidad y nos hemos dado cuenta que en realidad un concejal es mucho, muy diferente y ustedes son una de las personas que realmente yo he visto haciendo la pega ahí adentro, en el consejo son un poco de la parte social, de estar saliendo, de tomarse el besito, sino hacen el trabajo allá y quiero empezar con una pregunta, los dos son dentistas y por eso quiero partir consultando a ti y a ambos Jorge, ¿qué te parece el trabajo de estos últimos cuatro años en la parte salida? Desde tu parte de este concejal, no estoy preguntando lo que está sucediendo, sino tu fiscalización como concejal Salud sin duda es un punto crítico en la administración municipal y hay mucho por hacer, y esto no solo ocurre en Pirke, sino que en todas las comunas hay mucho por hacer en salud en el país hoy día adolecemos de problemas de cobertura de problemas de acceso a la atención de urgencia de problemas en medicamentos hay que reconocer que ha aumentado mucho el gasto público en salud desde hace 10 años a la fecha casi se ha triplicado a nivel nacional, los recursos municipales también las municipalidades han esfuerzo ingente por aumentar el aporte y sin embargo hay mucho por hacer a mi juicio esto pasa también porque, no solo por recursos sino que también porque los municipios tienen muy limitada su capacidad de gestión el estatuto de detención primaria si bien protege los derechos de los trabajadores pero también hay que reconocer que rigidiza la administración un director de consultorio no puede cambiar el equipo de salud si hay un médico que está haciendo mal el trabajo no puede llegar y cambiarlo porque hay un estatuto que lo obliga a hacer un sumario y hay todo un proceso engorroso para que el director elija a la mejor gente eso hay que decirlo el estatuto de detención primaria fue impulsado para proteger los derechos de los trabajadores pero de alguna forma también rigidiza la administración bueno, ese es uno de los tantos factores sin duda que el tema de recursos es muy importante pero hoy día la salud en Chile y la salud municipal no satisfacen las necesidades de la gente es una realidad Patricio, bueno, ambos han manejado muchos recursos públicos en sus trabajos que han tenido desempeñando administrando la parte de salud Patricio, ¿cómo ves tú la salud tanto PIRCLE y tanto a nivel global? mire de Chile, obviamente la verdad la cosa es que aquí con mi colega los dos somos del área de la salud compartimos alguna digamos idea semejante yo creo que el problema de la atención primaria en salud mira atiende al 80% de los requerimientos de la salud de la población y el mayor problema desgraciadamente pasa por la falta de recursos que el Estado debe entregar que son escasos hay muchas faltas profesionales médicos, con todo no tenemos la capacidad de resolver porque no tenemos especialistas no hay estabilidad laboral no hay incentivos de los trabajadores de la atención primaria el per cápita es muy bajo los sueldos estamos refiriendo a una parte global sí yo voy a darte una explicación en primer lugar a nivel nacional los sueldos están regulados como decía por ley por niveles de categoría o sea, estamos atados de manos si quisiéramos contratar a los médicos desgraciadamente tenemos que hacerlo con recursos propios porque resulta que nosotros tenemos una dotación por ley desde el punto de vista técnico y la verdad las cosas que desgraciadamente las demandas son muchas y los recursos son pocos siempre van a ser pocos entonces, la verdad las cosas que como decía aquí mi colega concejal la situación a nivel nacional es crítica y aquí, la verdad las cosas que en el municipio desde que yo asumí a pesar que la facultad que tenemos los concejales son muy pocas nosotros no hacemos gestión nuestra labor es fiscalizar y la verdad las cosas pero junto con fiscalizar bueno, si podemos dar un apoyo a la gestión lo hacemos incluso yo como presidente de la Comisión de Salud y Jorge nosotros hicimos gestiones para traer un centro de salud mental a la comuna independientemente yo discrepo digamos desde el punto de vista político con Jorge pero nosotros hemos fiscalizado y yo personalmente he apoyado todo absolutamente todas las iniciativas que van en bien de la comunidad todos los proyectos Jorge, cuéntanos si, yo aquí efectivamente quiero reconocer el trabajo que Patricio ha hecho como concejal integrante de la Comisión de Salud y por su experiencia la experiencia que he tenido dirigiendo al igual que yo Servicio de Salud Comunal ha hecho un aporte y efectivamente nos separan con Patricio diferencias ideológicas macro pero el interés por trabajar en salud lo compartimos y es justo reconocer la motivación y el trabajo serio que ha hecho Patricio en estos temas hemos hecho un buen equipo en la Comisión de Salud Jorge el año 2008 a los dos como doctores les tocó pasar estar mal de recursos la municipal estaba muy mal de recursos y no había medicamentos ese proceso 2008 2009 ¿cómo lo viviste tú Jorge? fue bastante complejo hacer gestión para un alcalde con un municipio desfinanciado con una mochila deficitaria tan grande es muy muy difícil sin embargo yo creo que es justo destacar que el Pirke de hoy es muy distinto del de hace cuatro años atrás y el municipio de hoy es distinto del municipio de hace cuatro años atrás y hay que reconocer que hubo una gestión interesante novedosa que permitió resistir déficit y eso también permitió hacer mejor gestión hubo recuerdo una sesión de consejo que hubo que hacer ajustes financieros muy importantes hubo que apretar en todas las áreas para poder ajustar los presupuestos a la realidad y no caer en déficit por supuesto que la prioridad fue siempre salud yo recuerdo que tomamos decisiones de tres días aprobamos un presupuesto muy reducido en áreas no relevantes pero el tema salud siempre se mantuvo por supuesto prioritario sobre todo el tema de financiamiento para los medicamentos si recuerdo en agosto del año 98 2008 2008 sí Patricio yo te diría el año cuando tú partiste con tu ciclo de consejal que fue un poquito más tarde porque ahí se tuvo que decidir primero de que era batallero y se fueron a un concurso en el cual tú ganaste pero una de las cosas que te tocó tal vez la parte creo que no sé si es por suerte la comuna y también una buena gestión de parte tuya fue que la Senadá volviera a confiar en Pirke tú hiciste esa gestión ¿qué significó? cuéntanos ¿qué pasó en esa época? en el año 2009 bueno afortunadamente en esa oportunidad en el cual todavía existía el gobierno de la Michelle Bachelet el alcalde me pidió que hiciera algunas gestiones digamos porque la verdad las cosas que había sí como todos los municipios tienen siempre déficit de medicamentos todo porque desgraciadamente el sistema es medio horroroso o sea para solicitar los medicamentos hay que programarlo un año antes así que la verdad las cosas que yo hice algunas gestiones en el ministerio para que de alguna manera se programara nuevamente y se le diera las facilidades al municipio de Pirke digamos de negociar esa una deuda que había de medicamentos que no me recuerdo cuánto era pero sí había una deuda y la verdad las cosas es que logramos digamos de que se considerara y afortunadamente tuvimos la suerte de que nos nos cayeron y nos de alguna manera hicimos esa nueva programación y afortunadamente llegaron medicamentos porque tuvo bastante tiempo desabastecida la comuna sí es que independientemente mira de un problema más que nada me refiero independientemente de 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 la diferencia política a mí el alcalde me solicitó y yo por el bien de la comunidad hice algunas gestiones que salieron afortunadamente favoreciendo al municipio pero eso no es mi labor hacer gestión mi labor es fiscalizar y mi labor es apoyar la iniciativa pero bueno si tuve la oportunidad lo hice Jorge ¿qué labor realizada con usted quisiera destacar? ah bueno la verdad que yo llevo ya dos periodos como concejal estos ocho años han sido extraordinariamente gratificantes bueno todos saben mucha gente sabe que yo trabajé como director del consultorio de Pirke muchos años el trabajar ahí en la trinchera del área de salud es fascinante pero trabajar en gestión municipal es aún más porque de repente uno con una idea con una iniciativa con un entusiasmo puede beneficiar a mucha más gente que dirigiendo un consultorio médico y efectivamente hay varias cosas que resultaron muy gratificantes desarrollar en mi labor de concejal si tu me preguntas yo por ejemplo destaco la iniciativa que propuse en consejo respecto a impulsar un recurso protección que impidiera a Aguaspirke unilateral y arbitrariamente subir las tarifas de agua potable cuando tomé conocimiento de aquello me pareció muy arbitrario más todavía si se disfrazaba como un beneficio me puse a hacer un cálculo y logré determinar que no era un beneficio para gente de escaso concurso que tenía bajo consumo de agua la nueva tarifa significaba incrementar tenemos 50% del costo de consumo de agua potable entonces propuse en consejo presentar un recurso de protección el consejo aceptó la propuesta lo llevó adelante y resultó favorable y eso ha permitido que hasta el día de hoy Aguaspirke no pueda subir las tarifas eso me llena por qué no decirlo de satisfacción de orgullo otra de las cosas por ejemplo la regulación del tráfico de camiones en el camino de acceso San Vicente es una pista de alto riesgo lleno de curvas entonces mucha gente no tiene idea pero efectivamente fue una sugerencia que me permití hacer fue acogida por el consejo y hoy día se ha minimizado el riesgo gracias a que está regulado el tráfico de camiones así hay varias otras cosas algunas iniciativas que todavía no logro que prosperen en concreto por ejemplo el tema de hacer consejos municipales en terreno yo siempre digo nosotros los concejales no estamos tratando temas pegados son temas públicos la gente tiene que participar tiene que tener conocimiento de lo que ocurre en el interior del consejo y hacer los consejos encerrados en una oficina chica dentro del municipio no me incomoda es una batalla que has dado desde el comienzo de tu labor como consejo exactamente he pedido hacer consejos en terreno en la escuela en salones comunitarios a objeto de que la gente asista acude ir creando cultura cívica los vecinos tienen derecho a saber qué es lo que pasa y a conocer también la labor del concejal así hay varias otras cosas que sigo luchando el tema de seguridad ciudadana el tema como Patricio hacía tomando conocimiento hubo una época en Pirke que aumentó mucho la tasa de subsidios juveniles fíjate le impactó enormemente y ahí hicimos gestiones en conjunto con Patricio para conseguir recursos del ministerio que nos permitieran crear una unidad de salud mental con atención de psicólogos en fin hay varias cosas que me ha tocado liderar desarrollar como concejal muy anónimas la gente no tiene idea pero eso no le quita la satisfacción del deber cumplido Patricio te hago también la misma pregunta ¿qué te ha llenado de satisfacción realizando estos cuatro años de consejo? ¿dónde está el sentido más cómodo? la verdad de las cosas es que tal como lo decía Jorge nosotros por la profesión que tenemos lo desarrollamos mucho más en salud y me ha tocado digamos ser presidente de la comisión y ha apoyado en todo a todos los directores bueno a los dos directores que han existido aquí en esta comuna la Rosita que fue la primera directora y después el actual director la verdad la cosa que a mí también me llena el orgullo de haber podido aportar junto con el colega acá justamente lo que él manifestaba que hicimos gestiones para que existiera un centro de salud mental que era tan necesario por la droga acá eso es importante porque nosotros hicimos la primera gestión y ahora eso se mantiene y ha crecido mucho afortunadamente ha crecido mucho y lo otro digamos el análisis del plan de salud en la dotación que también hice gestiones con respecto a la atención de urgencias que desgraciadamente para tener un servicio de atención primaria de urgencias los costos son muy altos porque el Estado no da recursos para municipios que no tienen más de 30.000 habitantes inscritos entonces es muy difícil pero logramos digamos de alguna manera también cooperar un poquitito en una gestión para conseguir un par de médicos que van a poder atender hasta las 10 de la noche pero eso básicamente y apoyar todas las cosas buenas para la comuna y fiscalizar las cosas que hay que fiscalizar o sea uno tiene que ser objetivo y hablar con la verdad a mi me llama mucho la atención en este mismo momento de campaña que anda un candidato no voy a decir su nombre diciendo que va a construir una espiral en Pirque es difícil muy difícil porque como te decía yo los recursos no los maneja el municipio desgraciadamente cuando se hizo la descentralización en el año 80 que a lo mejor en esa oportunidad era muy viable la descentralización se hizo pero sin recursos los recursos vienen del Estado incluso yo creo que de alguna manera hay que optimizar los recursos en salud yo la verdad las cosas que con respecto a la salud de los problemas que existen podrían haber un poco de soluciones desde el punto de vista digamos yo creo que hay que cambiar la manera de legislar primero yo creo que hay que aumentar el per cápita es muy poco ¿no? disminuir la exigencia para tener un servicio de atención primaria de urgencia que es necesario en la comuna pero nunca vamos a tener 30.000 habitantes 30.000 inscritos o sea lo que tú me tratas de decir en este momento es que para colocar un tipo sapo pero rural necesitamos 30.000 personas eso es lo que está estipulado por normas del ministerio en este momento la corporación de salud tiene ahorita 17.000 personas imposible no nos van a dar recursos para hacer el servicio de atención primaria de urgencia yo creo que hay que optimizar los recursos Jorge bueno Patricio tiene razón en el sentido de que el ministerio de salud define los recursos según población nosotros con la población inscrita según el ministerio según los estándares no se justifica según ellos la entrega de recursos para construir un sapo pero es importante recordar que hay comunas que tienen menos habitantes que Pirke y tienen sapo fíjate está por ejemplo Cartagena con Barbalá y nosotros podemos argumentar frente al ministerio de salud que aquí hay una población flotante tal vez la población que duerme aquí será reducida pero en época estival aumenta mucho temporero gente veraneando en fin por tanto hay argumentos yo creo que es una pelea que hay que seguir dando debemos tener un sapo como la ley manda en Pirke sobre todo por las características geográficas y rurales no lo podemos prometer los concejales lo único que podemos prometer y en ese sentido creo que hacemos causa con Patricio hacer todo lo posible para que el ministerio de salud tome conocimiento de la necesidad pero los concejales no manejamos el presupuesto así que no lo podemos prometer solamente prometer que vamos a ser la gestión posible para que yo quiero que le expliquen a la población que diferencia está entre las postas que tenemos nosotros acá en Pirke y un sapo porque entendemos que las postas son primarias que derivan hacia la atención que puede ser un sapo Patricio a ver nos puedes explicar cuál sería la diferencia bueno la verdad la cosa que la gran diferencia tenemos un servicio de urgencia cerca que es Sotero pero la verdad la cosa un servicio de atención primaria yo creo que como dice Jorge hay algunos municipios que los tienen pero eso significa un costo muy alto porque hay que tener por lo menos unos 12 profesionales de cada especialidad para ir haciendo rotaciones turnos porque se supone que el servicio de atención primaria digamos el sapo trabaja hasta como las 11 media de la noche entonces es un costo muy alto y la única forma es hacer gestiones como decía Jorge en el ministerio para que disminuyan esas exigencias y manden más recursos Jorge siempre he tenido una duda siempre se habla y lo hemos conversado también lo hemos conversado juntos Jorge tomándonos un café que los médicos no quieren venirse a la calle ¿por qué crees tú eso? que dicen que los sueldos no son de la en esta comuna ¿cuál es tu opinión referente en general es una realidad que el médico nacional no le interesa la atención primaria y es por una cuestión de expectativa los médicos recién titulados lo único que les interesa es perfeccionarse y las posibilidades de lograr el perfeccionamiento están los centros hospitalarios las grandes urbes las grandes comunas por tanto en general la atención primaria no resulta atractiva a los médicos fíjate que hay un dato interesante más del 50% de los profesionales médicos de la atención primaria son extranjeros realmente llama la atención cubano exactamente yo no quiero discriminar diciendo que son buenos los unos o malos los otros pero llama la atención ahora por supuesto no podemos culpar a los médicos ellos tienen el legítimo interés de buscar el perfeccionamiento bueno sin duda lo que está pendiente es impulsar desarrollar políticas que incentiven el trabajo de los médicos de la atención primaria que no solo es cuestión de recursos a lo mejor como el sistema tradicional usted doctor trabaja en el consultorio y eso le da puntaje para que el Estado le financie una especialidad por ejemplo eso podría ser un mecanismo pero hay que buscar formas de incentivar el trabajo profesional de médicos en la atención primaria Patricio también lo hemos conversado mucho ¿qué es lo que espera la gente de PIRQ? porque de repente PIRQ dice pucha acá hay una posta y tienen que atender necesito yo un dentista que paga esto necesito esto necesito esto necesito esto pero la realidad de PIRQ como centro primario de salud tal vez es diferente lo que pasa lo que pasa es que a la gente hay que educarla porque la gente viene con otra expectativa la atención y se encuentra que no tiene especialista porque desgraciadamente como decía aquí mi colega no hay incentivo hay que cambiar hay que hacer otras políticas públicas digamos para poder incentivar a los profesionales capacitarse con respecto a los sueldos si bien es cierto los sueldos no son tan bajos en la comuna pero resulta que eso está regulado también por niveles y la verdad las cosas que es por antigüedad por capacitación y no se le puede subir aunque no se le pueda un bono ni un estímulo eso existe una dotación que técnicamente son cierta cantidad de profesionales y no podemos contratar más porque ¿de dónde vamos a sacar los recursos? entonces hay que hacer gestiones a nivel nacional de políticas públicas para poder incentivar a los profesionales porque en la atención primaria los profesionales rotan mucho todos quieren trabajar en un servicio en un servicio digamos hospitalario o en clínicas privadas aquí hay que tener realmente vocación de servicio y como decía Jorge yo no soy xenofóbico yo estoy muy agradecido de los extranjeros porque yo tuve la oportunidad de estar viviendo fuera del extranjero pero tienen otra epidemiología los municipios tratan de pagar lo menos posible porque perdónen el lésico tan peoril pero es una papa caliente la salud y la educación para los municipios no hay muchos recursos Jorge que se siente ahí la verdad la verdad la cosa es que tuve la oportunidad de de mi señora tener un negocio al lado de Baristo así que pasaba comiendo sushis que son los mejores sushis de la comuna excelente ¿qué te parece a ti? bien además que todo el ambiente el clima que genera Baristo con su local es lo que queremos papir que esa calidez ese eso de estar entre amigos así que vale la recomendación bueno ustedes ya saben Baristo restaurant ubicado en centro comercial campanario en Ramón Subescasó y también Cibercentro Pirque acuérdense Cibercentro Pirque necesitan reparar un computador o necesitan arreglar su su notebook o imprimir fotocopia llámenos 849-5347 02-849-5347 ubicado en centro comercial plaza Pirque local 6 primer piso ¿qué pasó? vamos a poner un poco más energía porque tal vez nuestra voz ha sido muy suave y tal vez un vecino por ahí se ha ido durmiendo pero es interesante aunque a mucha gente pareciera que esto puede ser temas aburridos creo que esta es la instancia donde podamos entender los profesionales de 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 esta calidad que ambos han manejado fondos públicos como lo refería anteriormente y la verdad son una de las personas de de dos personas que se involucran demasiado desde la parte fiscalizadora dentro de lo que es el consejo municipal bueno muchachos pongámosle más vida a este programa yo sé que ustedes son personas profesionales y Jorge quiero retomar la la idea de lo que fue Aguaspir que tú contaste algo al comienzo referente a la demanda que llevaste al consejo y dijiste bueno acá hay un problema económico un problema económico que se le va a cobrar mucho más dinero a la comuna pero después de eso vinieron otras patitas dieron la lucha por recuperar por ejemplo lo que son las plantas de agua que ellos decían que eran de ellos cuéntanos cómo participaste participaron ustedes en este tema yo te agradezco la consulta porque es un tema que efectivamente ha concitado todo mi interés primero como saturista el agua potable es salud los percanos antiguos recordarán hace 20 años atrás el 90% de la población de Perqui no tenía agua potable y eso hacía que la enfermedad gentérica y la inrupción infantil cambiara acá y a través de la iniciativa de plantas potables locales se logró revertir ese indicador y hoy día casi el 95% de la población tiene agua potable es más la calidad pero tiene agua potable y eso ha hecho que también mejoren los indicadores de salud por lo tanto el agua potable es salud es un tema muy relevante muy importante siempre me ha preocupado y lamentablemente en zonas rurales como Pirqui hay un vacío legal porque fíjate que en las áreas urbanas la superintendencia de servicios sanitarios regula calidad y tarifa sin embargo en núcleos rurales como Pirqui ese tema está en el limbo nadie lo regula y efectivamente agua Pirqui antes del recurso protección que propuse que fue acogido si quisiera podría subir las tarifas en un 200% y punto no hay superintendencia de servicios sanitarios que regule eso entonces es un tema preocupante porque además nadie puede decir no, mañana me voy a cambiar de compañía de agua potable si estamos amarrados a los que están con agua Pirqui a esa compañía de agua potable además que es importante considerar cómo se ha ido gestando este problema yo no quiero dar la lata pero todos saben que estamos en litigio porque estamos convencidos por lo menos los concejales de que las plantas son de propiedad municipal y por tanto tienen que ser restituidas para que el municipio la entregue a un buen administrador y es un tema que nos preocupa sin duda y yo siento a los vecinos que siempre voy a estar presente ahí cuando se trate de que se vulnera un derecho tan esencial como la potable Patricio usted cuando Agua Pirqui sacó los diarios y usted se enteraron por pocas palabras por el mercurio luego algunos otros medios de comunicación tomaron el tema que el alcalde había cerrado la planta ustedes en pocas palabras fueron unánime en un consejo porque esa decisión de si corta el municipio junto con los concejales demanda Agua Pirqui mira en primer lugar quiero plantearte lo siguiente yo creo que el comité de Agua Pirqui los socios no deberían haber permitido transformarse nunca en sociedad anónima en circunstancia que siempre ese comité funcionó bien dentro de sus posibilidades el problema mayor de la comunidad ha estado muy insatisfecho con el servicio que han que ha reclamado constantemente al municipio en circunstancia que lo que administran son privados ¿no? eso ha llevado al municipio a tener conflicto con esa empresa y obviamente la primera autoridad tiene que velar por los derechos de la gente afectada en relación a lo que me planteaste tú de la planta de la puntilla a nosotros se nos informó el alcalde nos informó que el cierre se debía al término del comodato de la empresa EPSA debido a que existía un gran riesgo del canal La Sirena por lo tanto eso me parece que el canal de La Sirena son de los canalistas del Maipo no son los canalistas de Agua Pique Social Anónimo no el canal aclarando un poco para también para la gente el canal de La Sirena pertenece a los canalistas del Maipo del Maipo y la hidroeléctrica la puntilla son accionistas los dueños en pocas palabras son los accionistas de los canalistas del Maipo después de la de la parte eléctrica de la de la generadora de electricidad viene en lo que se convierte en los canalistas de Pique bueno aquí lo que nos informó el alcalde que el cierre se dio al término del comodato de esa empresa debido al gran riesgo que existía digamos del desborde del canal porque había que hacer una descarga y la verdad las cosas que personalmente los concejales no nos preocupamos que nosotros sabíamos que existía existía digamos de alguna manera un pozo del Winkan si no me equivoco había subido esta esta cuarta se llama este déficit que podía existir si se cortaba el agua ahora el corte de agua el corte de agua que afectó a la población nosotros votamos por una niñada por recursos de protección porque nosotros tenemos que velar por la defensa de los derechos de las personas pero lo que se lo informó fue eso y desgraciadamente nosotros tenemos que velar por la gente Corsi hay una cosa que me llamó mucho la atención que ustedes la vieron ese día en el consejo que incluso vino la presidenta de Puntilla también vino otro otro ciudadano de los sin casa de la Puntilla en la cual dijeron ellos muy claro que les cortaron el agua antes que ustedes se pronunciaran dentro del consejo pero que les llamara la atención que a la posta en el colegio de la Puntilla ahora Santos Rubio no les cortaron el agua ¿cómo se puede entender eso? Ustedes dieron una opinión en ese momento quiero saber tu opinión Sí, bueno entiendo que hay dos redes distintas pero un poco para situar a los vecinos que están escuchando sobre el origen del problema porque no todos tienen agua espirque entonces no están enterados del problema Bueno la planta de agua potable que reclama los canalistas del Maipo efectivamente les pertenece los canalistas del Maipo y agua espirque estaba emplazada originalmente en ese terreno que no es propio sino que es de la sociedad canalista del Maipo la sociedad canalista del Maipo lo viene pidiendo hace deben ser hace 8 años no es que ahora haya aparecido esta petición ¿ese documento existe no es cierto? Claro hay documentos que acreditan esta petición que el canalista del Maipo pide algo que le corresponde ahora en este terreno no funciona la planta de agua espirque y hay documentos notariales que acreditan que ese emplazamiento está sin uso por lo menos 3 o 4 semanas entonces llama mucho la atención que aparece antes que fuera el conflicto que aparece un documento donde se solicita la restitución de este emplazamiento que es de propiedad de los canalistas del Maipo que no está utilizado que ante la sola amenaza se corta el agua ¿cómo lo interpreta uno? lo interpreta que el corte de agua fue como una medida de asustar a la gente para echar a la gente encima del municipio para amenazarlo le decimos miren si la empresa eléctrica nos quita el terreno nosotros le cortamos el agua eso no lo podemos permitir por supuesto que hay todos los concejales independientes de la línea política nos pusimos en una sola línea para apoyar acciones legales que impedir en esta derecha patricio hay una cosa que me llama la atención de todo esto hay un documento de la DGA en la cual obliga a la puntilla perteneciente a los canalistas del Maipo en la cual les dice que por favor o sea no dice por favor la DGA pero obviamente siendo más directo grano es que tienen que hacer un canal de descarga ¿por qué? porque la población que está ahí está en peligro en caso como ya pasó anteriormente en el año 2010 para el terremoto en la cual que gracias a algo no sé divino tal vez no pudimos ver desgracias mayores pero estuvo así en un punto que pasara ¿cuál es tu opinión referente a esto? o sea hay un tema que es el agua y hay otro también que significa oye en caso de una subida de canal ¿cuál es tu opinión respecto a esto? mira la verdad la cosa es que la planta de la puntilla no se está usando ya que había sido suplida por el pozo que yo te manifesté en Wingan que según ese pozo da 56 litros por segundo cosa que con eso puede alimentar a toda la comuna lógico entonces la verdad la cosa es que esa zona con ese canal arriba del cerro es de muy alto riesgo entonces la verdad la cosa es que nosotros dimos por hecho de que si no se estaba usando esa planta y se había le habían autorizado el pozo de agua Pirque era obvio que ¿cuánto se llama? de que era necesario de alguna manera para favorecer a la población por el riesgo que corre digamos eliminar esa planta para que así pudiese existir una descarga en futuros temblores incluso se hicieron trabajos porque la gente reclamó porque hubieron fisuras en ese canal y la verdad la cosa que esa es la gran preocupación que tenemos nosotros como autoridad y como consejo nosotros no dudamos en plantear el recurso digamos de protección hay una esta es una pregunta que va para los dos yo voy a ser bastante sincero y ustedes me conocen que yo no tengo dinero en la lengua para decir las cosas ¿qué le parece a usted que una empresa privada sociedad anónima quiera influir en la política quiera influir en en decisiones que que son municipales que siempre está ahí al borde de Jorge ¿cuál es tu opinión referente a eso? mira bueno ellos tienen todos los derechos como cualquier ciudadano a opinar a meterse en los temas que quieran en fin yo no tengo nada contra aquello también como toda empresa como toda sociedad anónima con fines de lucro ellos buscan el lucro el punto está en que con un vacío legal ellos buscan el lucro a través de una necesidad básica como es el agua potable efectivamente creo que fue un error que se haya transformado desde como era año atrás de una cooperativa a una sociedad anónima porque esta figura jurídica de sociedad anónima despertó apetitos de personas empresarios que buscan lucro se instalaron administran esta planta con fines de lucro legítimo el fin de lucro pero no es legítimo cuando se trata de un abasto tan importante para la salud de la población más todavía que tiene carácteres monopólicos ahí hay un vacío legal hay un tema que resolver eso por supuesto que yo estoy en desacuerdo y hasta que no se resuelva por lo menos este concejal va a estar siempre muy preocupado de impedir los abusos antes de cambiar al siguiente tema Patricio Aguaspirque a ver los pozos los derechos de agua en general en la comuna sobre lo que administra Aguaspirque son de la comuna son del municipio también los derechos de agua que se están ocupando en la alcana en la sirena yo te hago la siguiente consulta el municipio o sea Aguaspirque paga algo porque ellos venden el agua distribuyen esta agua pagan el municipio recibe algún servicio o sea algún dinero a la municipalidad no, la verdad las cosas que es una empresa como decía Jorge con fines de lucro pero el municipio como tal por el litro por segundo que entrega a la población que lo saca de los derechos de agua del municipio ¿el municipio recibe algo? ningún beneficio el municipio no tiene ningún beneficio incluso cuando se corta el agua el municipio tiene que entregar y abastecer a la población en circunstancias que la responsabilidad es de Aguaspirque porque la empresa Aguaspirque es la que está entregando el servicio pero nosotros digamos por responsabilidad que no podemos dejar a la gente sin agua muchas veces nosotros en los camiones de energía entregamos agua ¿las plantas de quién son? ¿las plantas potables? ¿de quién son? bueno las plantas las plantas de acuerdo al recurso de protección el primer recurso de protección que se colocó en la Corte Suprema determinó que eran plantas municipales o sea estas personas lo que hicieron en pocas palabras esta opinión mía mi abogado pensaba me dijo con mi opinión esta persona en pocas palabras están en una oficina poblando dinero de un agua que se entrega que las plantas son municipales y el agua son municipales no sé da para pensar bueno es que inicialmente para favorecer en esos años a la población el municipio entregó incomodato a a este comité que nunca debería haberse transformado en social vieron algunos apetitos económicos y la verdad las cosas que fallaron gracias a mal mira pasando a otro tema ya nos estamos quedando porque realmente está muy entretenida esta conversación y espero que la comunidad le sirva como un poco de entender en qué consiste el trabajo de un concejal y estas son las materias que ellos han estado tratando durante estos cuatro años mira mucho tiempo pero recuerden que el concejal como tal son cuatro o tres veces al mes que existe una reunión de dos horas y solamente en ese tiempo tiene que fiscalizar Jorge entremos en otra materia que es una materia que a ti te gusta mucho que es la parte de la fiscalización de los presupuestos municipales mira déjame llevarte ya hablamos un poco del año 2008 cuando cuando empezó la administración del alcalde Cristian Balmaceda se hizo difícil a tu manera de ver cómo está hoy en día el presupuesto a segundo centro a segundo centro antes de responderte yo quiero contar que claro no es que me gusten los números per se sino que el tema de la finanza municipal es muy relevante es como en la casa ocurre que el dueño de casa le entrega el manejo de la plata a la esposa porque las mujeres son harto mejor más eficientes en el uso de los recursos y la dueña de casa sabe en qué va a gastar la plata para que no le falte a fin de mes y es re importante ese trabajo porque no le puede faltar la leche a los niños no importa que un mes falte para comprar Coca-Cola todos los días bueno a nivel macro en un municipio hay algo parecido una sana administración financiera permite que los recursos siempre estén en aquellas cosas que son prioritarias y de repente como siempre los recursos son insuficientes para las demandas tan ilimitadas hay que ir orientando un presupuesto y el rol de los concejales es que ese presupuesto se ajuste se cumpla y los ingresos municipales a diferencia de lo que puede ser el sueldo del jefe de hogar en una casa no son fijos los ingresos municipales varían año a año incluso mes a mes por tanto hay que estar cautelando que los egresos es decir el gasto se ajuste a los ingresos y ese tema es muy importante muy importante porque si no un municipio cae en la insolvencia y se generan situaciones tan complejas como la que ocurrió en la anterior administración municipal que sin duda nadie quiso nadie quiso pero bueno hay que ser responsable y saber trabajar en estos temas por eso a mi me interesa mucho el asunto Patricio no te quiero me traen problemas pero quiero preguntarte a Jorge ¿cuánto fue la deuda general de la antigua administración? porque acá se está hablando que fueron 90 millones no, bueno mira yo no quiero entrar en polémicas estériles pero todos los estudios ya señalan objetivamente que la deuda anterior bordeaba los mil millones de pesos se trató de disfrazar con menor monto haciendo ajustes presupuestarios reduciendo los aportes a la corporación a monto ridículo que no permitían ni siquiera pagar los sueldos pero efectivamente el déficit rodeaba como digo los mil millones de pesos y es interesante analizar los déficits en función de los presupuestos y permíteme por favor explicar esto de una manera muy doméstica para que todo el mundo lo entienda es distinto a una dueña casa que le falten 20 mil pesos cuando su marido gana 200 que le falten 20 mil pesos cuando su marido gana 2 millones de pesos el déficit debe expresarse en función del presupuesto de ingreso eso es muy muy importante por tanto no vale la pena aquí hablar de cifras absolutas tampoco es bueno analizar el déficit expresado en peso si no se hace en función de porcentaje en relación al total de ingresos municipales y en ese contexto yo quiero ya que tú me preguntaste respecto al presupuesto del 2012 fíjate que estamos en un presupuesto histórico nunca en la municipalidad Pirqui se había definido un presupuesto para gastar en la comunidad de 8 mil millones de pesos una cifra bastante interesante y se ha logrado de verdad hay que reconocerlo gracias a la gestión Balmacea que ha conseguido recursos del Estado y que de manera bastante inteligente con el tema de las patentes ha permitido que llegue un recurso fresco a la comuna son 8 mil millones de pesos que están disponibles para hacer inversión y claro tenemos un déficit hoy día que bordea los 350 millones de pesos pero estamos hablando de un déficit de 350 respecto a 8 mil es un déficit que es inferior a los dos dígitos y aquí yo también quiero destacar algo que la mayoría de la gente lo ignora en todas las instituciones públicas se generan déficit los países funcionan con un déficit estructural por ejemplo hoy día uno de los grandes del logro que ha tenido el gobierno que ha logrado reducir el déficit estructural de un 6 a un 3% y eso es una proyección macroeconómica bastante interesante por tanto una de las metas de la gestión va a almacéar que el déficit se mantenga bajo los dos dígitos y nosotros vamos a estar muy preocupados por ello Patricio hay una cosa que me ha llamado la atención yo ya se lo consulté en una entrevista previa para Porto Alpirque a Jorge Landeta ¿qué pasó con el tema CEG esa deuda rastre que viene desde 2006 y 2008? Mira primero quiero discrepar algo con Jorge con respecto a la ejecución presupuestaria que nos entregaron en la sesión anterior del consejo si bien es cierto hay que reconocer que han ingresado hay mayores ingresos por el permiso de circulación básicamente no es dejar de menospreciar los 379 millones de pesos que a la fecha a junio a junio del 2012 existe sin considerar la deuda de la CGE que si bien es cierto según la CGE son de 650 millones de pesos y el alcalde manifiesta que son 382 millones de pesos ya tenemos 760 millones de pesos ¿no? yo esperaría de aquí a fin de año si pagamos la deuda o no pagamos la deuda para ver que que digamos que que déficit tenemos ¿no? pero una consulta ¿esa deuda es una deuda de rastre como lo dice el edil? mira la verdad las cosas que con respecto al déficit que existía que se manifestó Jorge que eran alrededor de 1.000 millones no sé yo la verdad las cosas que siempre en todos los municipios existen déficit ¿no? y quiero decirte que a lo mejor hubo un déficit pero yo no creo que yo todavía no lo tengo claro pero no creo que sea esa y prueba de ello es que a la fecha el exalcalde escudero no ha sido imputado por ningún delito ¿no? yo creo que la verdad las cosas que hay que esperar cuando salga la resolución si él tuvo alguna injerencia o no pero yo creo que él la verdad las cosas que él es una persona que yo lo considero muy honesta podrá haber cometido algunos errores en déficit porque él la verdad las cosas que como decía Jorge siempre hay déficit lo importante que sea menos de un dígito ¿no? pero te digo que a la fecha no se le ha comprobado nada a Jorge perdona a Jaime Jorge hay una tú me mostraste hace un tiempo atrás que hay una resolución de la Contraloría de la República y en la cual dice que hubo una malversación de fondos cuando se usaron dinero del proyecto Bandera para pagar los sueldos municipales la cual tú mismo demandaste a Alex Acral de Cudero Sí respecto a lo que dice Patricio es importante aclarar yo estoy convencido de la completa honestidad personal de Jaime Cudero yo no tengo ninguna duda de su tachabilidad moral de verdad no creo que él se haya apropiado para beneficio personal de dinero público ni nada por el estilo lo que ocurre es que por una mala administración municipal hubo déficit y de repente llegó el minuto que no tenía cómo pagar los sueldos no tenía cómo pagar las imposiciones y utilizó fondos en tránsito fondos que el gobierno manda para proyectos específicos fondo de terceros fondo de terceros entonces utilizó esos fondos para pagar sueldos para seguir haciendo bicicletas claro pagó los sueldos pero eran plata que estaban que el gobierno había mandado para otros fines eso se llama tiene un nombre un poco fuerte malversación de fondos pero no es que nosotros no es que se haya robado la plata en ningún caso en ningún caso sino que hizo una muy mala gestión financiera y utilizó fondos que eran para proyectos específicos que el gobierno los controla muy bien para gasto operativo del municipio eso se llama el nombre es muy feo malversación de fondos pero efectivamente es una situación que no corresponde que está sancionada y hoy día está en el juicio y bueno vamos a ver en definitiva que va a culminar esta situación ya por último ya nos están avisando nos están prendiendo las luces ha sido súper entretenido quiero partir con bueno aquí presenté los dos al principio a Patricio entonces ya te voy a dar tus cinco minutos porque necesito saber cuál es la diferencia porque ustedes realmente han estado muy y la verdad faltó programa ya me gustaría poder seguir el próximo programa con ustedes dos quiero que nos ve y me digan ahora y a la gente de PINCE cuál es la diferencia entre ustedes dos Jorge y por qué también deben votar por usted obviamente porque van a dar elección sí bueno la verdad que yo quiero pedir a los vecinos que sigan confiando en Jorge Landeta concejal ya han votado por mí en dos periodos anteriores yo no les puedo prometer ni hospitales ni carreteras pero sí voy a prometer algo y créanme que lo voy a cumplir absoluta honestidad con mayúsculas yo soy una persona por principio de generaciones de los Landetas de mi estatal abuelo honestidad todo el problema eso sí que les prometo honestidad también les prometo entusiasmo les prometo ganas les prometo amor a la comuna eso es lo que a mí me motiva y tengo muchas ganas de seguir el trabajo de concejal porque tengo muchas iniciativas que todavía no he podido concretar por ejemplo esto de de hacer los consejos comunales en terreno de 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 atraer la inversión privada a la comuna de efectivamente me interesa el turismo una iniciativa que tengo hace mucho tiempo por ejemplo imitar a que la viña Cochetoro eche abajo ese muro ¿no? que el parque de la viña Cochetoro es una verdadera postal y cuando entramos a Pirqui esa postal no la vemos porque está tapeada por un muro que en vez del muro que pongan esta reja que son visibles ¿no? esta reja de 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 horizontales que permite apreciar el muro por ejemplo y así hay tantas otras iniciativas que 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 tengo muchas ganas de desarrollar y lo que quiero como digo prometer no no obras civiles pero sí entusiasmo honestidad toda prueba muchas ganas de hacer cosas y y y cariño por la a ti sí mira la verdad la cosa porque votar por patricio odin esta es la persona ¿no? te falta la letra ¿la saben ya? ¿o no? no ah no sí F-19 ¿tu Jorge? H-26 H-26 mira en primer lugar porque yo tengo una vocación de servicio yo he trabajado durante más de 22 años en el servicio de urgencia de atención primaria y también he trabajado 17 años en las postas rurales a José de Maíz ¿no? independientemente digamos del sueldo que puede ganar yo me siento bien me siento con un compromiso con los más necesitados creo que yo puedo seguir aportando en algo en esta comuna como concejal que lo he hecho a la fecha y la verdad las cosas que yo no me voy a tomar cinco minutos porque yo creo que con un par de palabras yo voy a manifestar ¿no? voy a manifestar que yo quiero seguir luchando para que podamos alcanzar una sociedad más justa más fraterna y más solidaria F-19 F-19 que sí a uno parece que lo está llamando por teléfono entonces bueno Percano estamos terminando el programa acuérdense de Baristo me están tirando la oreja por acá que me acuerdo de uno de los principales acá de restaurantes que nos divierte bastante Baristo Restaurant que aparte tiene música en vivo se le va tomándose una cervecita tomándose algún trago y comándose unos ricos sándwich Baristo Bar ahí restaurant que está ubicado en Ramón Suerca y si ve el Centro Pilken se te echa perder el computador emergencia emergencia llama AL-02 que es el código de área 849-53400 impresiones fotocopiados anillados ¿te falta anillar? ahí estamos una pereza para los niños se acabó la tinta sigue el Centro Pilken ubicado en el Centro Comercial Plaza Pilken local 6 quiero terminar este discurso y quiero dar mi discurso político del no candidato hay una cosa que son dos puntos que quiero tocar es sabido tanto por por la gente del señor Batallero del comando Batallero y tanto por el comando de Mr. Marbacea que hay gente que anda rompiendo los metriles señores quiero hacerles recordar que después de la campaña todos volvemos a ser vecinos de nuevo y vamos a tener que seguir viendo acá no inventen cuestiones de romper no hagan pelear a los comandos porque al parecer es un grupito que no está acostumbrado a hacer campañas políticas al parecer entonces ¡ay! tirón de mecha y realmente oye después de las elecciones oye faltan ¿cuántos? faltan 20 días van a votar y después tenemos que ser todos de nuevo amigos y somos vecinos y nos conocemos todos acá por favor hagamos la política de otra forma y eso va para toda esta gente que piensa que la política es cochina por eso los jóvenes están cansados por eso los jóvenes tal vez ni siquiera quieren ir a votar en las elecciones pero la verdad vamos a elegir con conciencia vamos ese día a votar y cumplamos con nuestro deber republicano la patria es nuestra ese cuando decimos viva Chile y subimos la bandera y el equipo que estuvo está jugando también hay un deber y ese deber también tiene que ver con cuando yo digo no es que sea alcalde no es que sea presidente no es que este concejal también es decisión nuestra pues tenemos derechos nosotros tenemos y otra cosa más importante también quiero decir los concejales hay una cosa primero no son asintestes sociales ojo con eso tampoco los concejales son los que están yendo a tomarse cafecito un cafecito un tecito y que están ahí ay que buen concejal estuvo conmigo siempre acá no señores por eso traje hoy día estos dos personajes de la comuna que han fiscalizado y siempre les dicen a ellos oiga no lo he visto en tal parte oiga usted no me viene a ver señores los concejales están para fiscalizar y es tan fuerte esto que ellos trabajan como cuerpo colegiado tal vez hoy día ustedes no vieron la diferencia entre Patricio Domínguez y Jorge Landeta hablaron de las cosas que hicieron que estuvieron ahí fiscalizando que estuvieron viendo un padén que estuvieron yendo contra Aguaspirque pero no estuvieron a ver el cafecito ah es que yo no lo conozco y que hace el concejal por favor discúlpenme un concejal está para fiscalizar en esa hora o dos horas de reunión cuatro veces al mes al alcalde nada más nada más señores por favor y también quiero hacer una invitación realmente vamos a votar y vamos a votar con conciencia y vamos a decir este es mi candidato no importa si es comunista socialista de la UDI derecha facho momio me da lo mismo vamos vamos a conocer a nuestros candidatos vamos a hablar con ellos cuál es su opinión si le sale con el discurso político dígale señora no me venga con el discurso político quiero saber quién es usted qué siente eso lo hemos querido hacer en este programa entonces por favor los jóvenes señoras vamos a votar porque hay una preocupación nosotros decidimos y decidimos por la patria ustedes jóvenes muchas veces han dicho oye tal vez esto no es lo que me gusta votando se elige y esto es nuestro sistema republicano muchas gracias Mauricio Pineda yo no soy candidato